Antes Los venezolanos cerraron la campaña electoral este jueves rumbo a los comicios legislativos de este domingo. Aunque elegirán diputados, viven el momento como si la presidencia estuviese en juego. Dirigentes de la oposición llaman a votar para cumplir los sondeos que se proyectan a su favor. Aquí no debe haber margen para el triunfalismo. Aquí el mandado no está hecho. Aquí hasta que no se exclute el último voto. Aquí hasta que no salga el último resultado. Hasta que no se ha proclamado el último de nuestros diputados. Nadie se mueve de las mesas. Nadie se mueve de los centros de votación. La crisis económica y desabastecimiento de productos básicos es un elemento clave en la definición de sufragios para la oposición. Por su lado, el presidente Nicolás Maduro prometió hacer mucho más para echar a andar un proceso de radicalización de la revolución económica productiva. Sería muy triste, muy triste que el pueblo se rindiera, que el pueblo fuera derrotado por la guerra económica. Sería un lanzazo en el alma de la patria. Ustedes se van a rendir a la burguesía. Mientras la oposición ve en los comicios una oportunidad de cambio para el país, Maduro asegura que en ello se decidirá entre dos modelos contrarios.